Muy buenas a todos chicas, chicos, avellanas y gente de todo prototipo Yo soy Mr. Chops y bienvenidos a mi canal No, esto no es un disfraz de carnaval que muchos os pensaréis que es No, es mi bata de estar por casa y es muy calentita Ay, que gustito Y ya se acercan las vacaciones de Semana Santa Que seguro que deseáis ir a la montaña o al bosque a dar un buen paseíto y tomar el aire Y también seguro que pensaréis en ver animalitos como ardillas Y nunca habéis visto una ardilla, madre mía Bueno, pues a continuación yo os enseñaré unas ardillas muy chulas y divertidas Que son de Lego, no reales, ¿vale? O sea, si os habíais hecho imaginaciones, lo siento Y son estas Mirad que es el tan chulo de Chippy Chop Aquí, que dice Chippy Chop's Rescue Ranger Mi inglés Y bueno, y si queréis ver muchas gracietas y cosas divertidas Y montando este set y ver el resultado Quedaos a ver el vídeo entero ¡Que comenzamos ahora! Y bueno, chicos, aquí... ¡Opa! Aquí tenéis el set de Chippy Chop Rescue Rangers Las ardillas más famosas de Disney Y os preguntaréis, ¿pero qué es Chippy Chop Rescue Rangers? Pues, estos dos personajes fundan una empresa de espías o detectives Y de eso trata Es una serie y anda yo que me iba a fiar mucho de ellos Porque de lo listos que son, madre mía Y bueno, aquí comenzamos con el set Sacamos las piecicitas Y comenzamos a montar a Chop Que el otro es... No No, este es Chip, este es Chip Que me confundo con los nombres Que es Chippy Chop, Chippy Chop, Chippy Chop, Chippy Chop Menuda musicaza, ¿eh? Es todo de orquesta Y bueno, aquí ya hemos hecho el cuerpo que parece de Indiana Jones, ¿no? Porque en Indiana Jones en las películas siempre iba con una chaqueta de cuero Y un sombrero de esos No, no, un sombrero de pájano como el de Luffy, ¿eh? De One Piece, no, no, no Y bueno, y ahí en la esquinita vemos a su ayudante Que es Chop Chop, Chop es Chop, ni idea Que va con una camiseta así hawaiana Y que a él se le va a subir la sangre a la cabeza, ¿eh? Pero bueno, así tipo al estilo de Magnum No sé, ¿era? ¿Es una serie policiaca? Sí, algo así No sé, esa me la tengo que ver Aún no me la he visto Y bueno, chicos Ya estamos a punto de acabarlo Bueno, se podría decir ya Que ya lo hemos dado por terminado Mirad que chulo ha quedado Ahí con el dientecito Que eso es un buen detalle Ahí con la colita Que se le puede mover Y por cierto, chicos Si os gustan mucho los vídeos de Lego ¿Queréis que dentro de unos días Suba un vídeo enseñándoos Toda mi colección de Lego Headbrick Que es súper chula Y seguro que os va a gustar Venga, va Y recordad, chicos Suscribiros Dadle a la campanita Y al like Que por cierto No cuesta nada Que es gratis Que está al lado del vídeo Le da un click Y ya está Bueno, venga, va Que te espero No, es broma No, no No me espero Venga Va Ala, ala Mirad Mirad cómo muevo los dedos Que parece que estoy tocando el piano De la música Esta Soy el mejor tocando el piano En verdad Se me da un poquito mal Pero bueno No pasa nada Aquí ya vemos que Ya hemos montado la carita De Chop De Chop, sí Y bueno Ya falta poquito Está a punto de terminarse el vídeo Y por cierto Que faltaba una cosa ¿Sabéis cuál es el chiste de hoy? Pues ¿Sabéis cuál es el espectáculo favorito De las ardillas en Navidad? ¿Cuál? ¿Cuál? Pues el cascanueces Y mirad chicos Aquí ya tenemos a Chip y Chop Rescue Rangers Los dos juntitos Ya terminados Ahí Que le muevo la colita Para que veáis Cómo funciona Este también se le mueve Obviamente Y mirad Qué chulos han quedado Qué guapos Madre mía Me los quiero comprar Me los quiero comprar Y por cierto Chicos Hoy se me ha olvidado Cantar la canción De Helicópter Helicópter Toc 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 Paracopter Paracopter Chicos Ya hemos acabado Este super set Que ha quedado Muy chulo Y ya podéis Comprobar aquí Que los muñecos Son muy divertidos Y bueno chicos Espero Que cuando vayáis A una tienda Lego Si os gusta Os los podéis coger Si no Pues Lo respeto Y bueno chicos Nos vemos Hasta el siguiente vídeo Espero que os haya gustado mucho Que le deis un fuerte like La campanita Y suscribirse A la causa Bienvenidos a mi canal Yo soy Mister Mi Mister No Mi Ok Que mads To Gracias por ver el video.